Ser parte del universo cinematográfico de Marvel es algo que no me esperaba, un paso muy grande en mi carrera y que abre una gran puerta de oportunidades para retarme como persona y profesional, ya que es una producción diferente a las que he estado, opinan la actriz chapina María Mercedes Coroy. Así es mucha, nuestra representante guatemalteca María Mercedes Coroy estará en la película Pantera Negra Wakanda Forever. Hoy les presento una breve historia y la trayectoria de Coroy. María Mercedes Coroy nació el 3 de septiembre de 1994 en Santa María de Jesús, municipio del departamento de Zacatepeques, en la República de Guatemala. Creció en las faldas del volcán de agua. Desde pequeña le gustaba participar en las obras de teatro y en bailes folclóricos locales, pero solamente pudo cursar hasta el quinto grado de primaria, pues tenía que ayudar a su madre en la venta de frutas y verduras en el mercado de Palín Escuintla. Pero a los 17 años retomó su educación, gracias al Programa Nacional de Alfabetización de Guatemala con Alfa. La mujer trabajadora que su familia le enseñó a hacer, se ve reflejada en el éxito que está consiguiendo. Siempre los personajes me llevan a crecer como persona. La llorona me enseñó a nadar. Malinche a aprender varios idiomas. Y este personaje, hablando de Marvel, me tuvo nadando todo un año también. Me tocó aprender técnicas como la de apnea para rodar dentro del agua, explicó Mercedes. Además, considera que cada vez que ve a su familia, continúa siendo la misma persona que creció en Santa María de Jesús. Siempre digo que sigo siendo la misma, trabajando en lo que me gusta, ayudando a mi mamá, familia y con actividades ahora muy distintas, pero en esencia, la que han conocido desde Ixcanuru. Su trayectoria Comenzó a hacer teatro de manera empírica en la escuela primaria, y después se integró al Grupo de Teatro y Danza Comunitaria Pastoral Indígena. En el 2010, participó en la obra de Cofradía del Niño Santísimo de Santa María de Jesús. 2011 En el 2015, participó en la llegada de la Virgen de Quetzaltenango a Santa María. 2013 Blancanieves y sus siete nanitos. 2015 Participó en la obra Así como 500 años. Su salto al cine En el mismo año 2015, tuvo su primera experiencia profesional en el cine interpretando a Mara en la película Ixcanul. En 2018, participó en la película Bel Canto, un filme de Estados Unidos. Ese mismo año, se estrenó su primera serie en televisión mexicana dando vida a Malinche. En 2019, filmó La Llorona, dirigida por Bustamante, en donde interpretó el papel principal que le permitió recibir varios premios por su actuación. En 2022, tiene su gran debut en el mundo de Marvel, interpretando a la madre de Namor, el villano de la película Black Panther, Wakanda Forever. Es una película de superhéroes basada en el personaje de Marvel Comics. Producida por Marvel Studio, tuve un mar de emociones al verme, sentir mi corazón palpitar tanto de la emoción y de saber que allí estoy donde no me imaginé que iba a llegar. Entre actores y actrices que he admirado desde niña, comentó María Mercedes. Tras 7 años en la actuación, destaca por su constancia, paciencia, disciplina, así como capacidad para escuchar, aprender y aplicar los conocimientos que recibe. María Mercedes, de 27 años, ha portado los trajes de Shela, Koban, Batsun, Aguacatán, Kiché y Palín, donde ha tenido la oportunidad de representar alrededor del mundo a mi país, como le gusta mencionar. Felicitamos a nuestra representante Chapina. Y bueno, esto fue todo en este video. No olviden suscribirse al canal de YouTube y darle like a la página de Facebook. Nos vemos en una próxima.